Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un científico. Durante estos años, tu patria ha emprendido una guerra en contra de un enemigo invasor, el cual a pesar de haber tomado la delantera por algunos meses, ha podido ser repelido poco a poco. Parece que las grandes armas creadas por tu nación, han surtido efecto en el enemigo. Sin embargo, pareciera que gran parte del material bélico que había sido preparado, para usarse en territorio hostil, ya no será necesario en los meses posteriores. Tu vida ha vuelto a la normalidad, puesto que tu nación ha salido victoriosa de esta guerra. Has regresado a tus labores civiles, asimismo gran parte del conocimiento y armamento creado, te ha sido cedido para su estudio, así como en aplicaciones civiles. El día de hoy experimentarás con parte de este armamento, tratando de estudiar un poco más allá, las cualidades de esta nueva tecnología. Conserva la calma, tranquilízate no fue nada. Estoy seguro de que todo estará bien. 1946. Los Álamos. Incidente. El núcleo del demonio. Enviado por Luis Copa. Eres una mujer. Durante los últimos meses has tenido que prepararte, puesto que al cumplir la mayoría de edad, has comenzado a preguntarte a qué te dedicarás, siendo la milicia una opción a la cual te gustaría entrar. El día de hoy presentarás tu examen, con el cual podrás hacer tu solicitud para entrar a esta corporación. Sales de la escuela donde te han aplicado el examen, y tu novio te recibe a la salida, a pesar de estar algo inconforme con la decisión que has tomado, espera que puedas ser admitida. Pasan los días. El día de hoy has recibido una carta la cual proviene de esta escuela militar. Abres la carta. Y lees que tu solicitud para ingresar a esta escuela, ha sido aceptada. Te has quedado fascinada con esta noticia, puesto que sabes que una vez que entras a esta institución, podrás gozar de un gran salario, así como prestaciones muy buenas. Las cuales podrán incluso ayudarte a comprar una casa. Pasan los meses. Y tal como lo habías pensado, has comenzado a ganar una muy buena cantidad de dinero, por lo cual has comenzado a pensar, que quizás sea tiempo de dejar a tu novio, puesto que este al no haber estudiado una carrera, es una persona que te absorbe muchos recursos. Lo lamento mucho en verdad. Pero tú ya no eres lo que yo busco, eres un vago. Y no tienes metas en la vida. Mientras que yo ya soy una mujer independiente, que se preocupa por su futuro. No digas eso mi amor por favor. No ves que con esto perdemos los dos. Ash. Es que en serio no entiendes que yo ya no quiero nada contigo. No ves que ahora las mujeres ya no lloramos, ahora facturamos. 18 de marzo 2023. Lima, Perú. Incidente. Si me dejas te prenderé candela en los pies. Caterine Gómez. Enviado por Loimugli. Eres un gordo. Desde joven has tenido problemas con los alimentos, debido a esto tu cuerpo ha tenido problemas de salud, los cuales han puesto en peligro tu vida. Con el paso de los años, has decidido cambiar esta situación. Logrando además de bajar de peso, crear una nueva corriente de estudios sobre la medicina natural, la cual te ayudó a bajar de peso y mejorar tu vida. Ya que esta medicina natural según tus estudios, sería capaz de curar cualquier padecimiento, incluso casos tan graves como el ca**. Es por ello que has comenzado a compartir tus descubrimientos con todo el mundo, escribiendo libros y publicando videos en las redes sociales, los cuales tienen una gran aceptación por parte del público. El día de hoy publicarás en tu canal de Youtube un video, el cual te ha tomado mucho tiempo en poder crear, ya que en este video podrás compartir al mundo, cual es la cura para una enfermedad la cual hasta el día de hoy, se pensaba incurable. Y todo esto gracias a todos tus años de investigaciones, y recolección de información. Por fin te permitirán compartir la cura del ca**. Sin embargo, debido a que tu éxito ha comenzado a ser muy grande, y tal pareciera que todas tus teorías acerca de la alimentación, así como el complot de las grandes farmacéuticas son mentira, y todo lo hiciste para ganar seguidores fama y dinero, te has puesto muy triste y por ende, te has suicidado. ¿Por qué? Bueno, en realidad no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que la policía ha cerrado tu caso, y han llegado a la conclusión de que te has suicidado. Por ende tenemos que creer en la versión oficial del gobierno, porque recuerda que el gobierno nos quiere y nos cuida, y por ello siempre nos protegerá de personas como Frank. Buenas noches. 25 de febrero 2021. Puerto Rico. Incidente. Frank Suárez. La verdad que descubrió, y la cura que el mundo nunca vio. Enviado por Christian Jaramillo Tepis Bimbo. Eres un adolescente. El día de hoy al acudir a tu escuela, llegas al salón de clases, y notas que todos tus amigos se encuentran escuchando una radio, ya que al parecer tu país, ha sufrido un desastre ambiental en una de sus costas. Es por ello que tus amigos, te han comentado que la marina de tu país, ha comenzado a buscar nuevos reclutas, los cuales se encargarán de patrullar a las costas de tu país, evitando posibles desastres en el futuro. Te has enlistado en la marina de tu país, entrando a formar parte de las filas como marino segundo. A pesar de que pasas gran parte de tu tiempo en embarcaciones marítimas, has corrido con gran suerte en realidad, ya que has escuchado rumores acerca de un conflicto, el cual se está llevando a cabo en este mismo momento, en un continente a varios miles de kilómetros de distancia. ¿Un ejercicio a esta hora? No puede ser. Que pereza levantarse a esta hora el día de hoy, según recuerdo hoy sería día libre y no habría simulacros, bueno vamos a levantar. 7 de diciembre 1941, Hawaii, incidente, Pearl Harbor. Enviado por Carlos Adrián Vargas Eres un pintor. Te dedicas a pintar hermosos cuadros, los cuales se venden por cientos de miles. Tanta ha sido tu fama, que has logrado amasar una gran fortuna, con la cual has abierto una pequeña escuela de artes, la cual tiene como objetivo convertirse en la más grande del mundo. Pasan los años, y tu pequeña escuela se ha convertido en la mejor del mundo, en cuanto a la enseñanza y deleite de las distintas artes, no solo en pintura sino también en otras ramas, en la cual has logrado reclutar a los mejores, escultores, pintores, arquitectos, músicos, así como cantantes de ópera y bailarines. Sin embargo debido a la gran popularidad de tu escuela, también te has tenido que reservar el derecho a admitir a ciertas personas, las cuales no cuentan con el talento suficiente para esta escuela. Lo siento pequeño, pero tus pinturas no son lo suficientemente buenas para estar aquí, quizás si supieras dibujar mejor los rostros, o dedicarte a la arquitectura, podrías entrar a esta escuela. Pobre chico, sé que fui duro con él, pero estoy seguro de que podrá encontrar un mejor camino además de la pintura. 1907. Viena Austria. Incidente. La Academia de Artes de Viena, y el pintor que cambiaría la historia. Enviado por Benjamín Pérez Vázquez. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.